Próximamente en Dragon Ball Z Vamos Kakaroto muéstrame lo que tienes Si Kakaroto muestra lo que tienes Mi nombre es Goku ¿O acaso eres una gallinita? Si Kakaroto gallina Mi nombre es Goku ¿O acaso eres una mariquita? Bien dicho Desviraba cada vez el más basado Incluso más que yo Acabé con Radix sangre fría Y ustedes jodos me apelan bien duro No creo que por esa razón sea una gallinita ¿Qué? Oye tranquilo viejo Oye tranquilo Kakaroto Cállate estúpida princesa Sonic llamó Y quiere su peluca de punta de vuelta Y tú marica pelona p*** Te voy a meter mi b*** por el culo No ¡No mamá! No ¡Oh, Dios! ¡Cuánto poder! ¡Qué rico! Próximamente en Dragon Ball, se... ¡No! 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 ¡No!